Ya tu noche a un día Sendo no paz y Sendo no muy ni como sí Sendo no llona Sendo no pa uang Sendo no muy ni mismo con moa Chá tú lo múor negros a co Chá tú lo pó, múor joa, ya un día Chá tú lo pó, ene tú chóng bóng lo Chá tú lo pó, múor Chá tú lo pó, múor sadness Chá tú lo tío múor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!